El asambleísta Fábio Tóterán. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los colegas asambleístas. Buenos días con el pueblo ecuatoriano. Lo más importante que hay que resaltar y hay que destacar de esta ley es que es un proyecto de ley que debe estar acorde a la Constitución del 2008. Una Constitución que da derechos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y toda vez que esta ley, dije o data desde 1976, que han venido haciéndose reformas parciales y que no cumplen con el objetivo de una Constitución. En ese sentido, es imprescindible generar progresividad de los derechos que se plasmen en normas. el deber que tiene el Estado no sólo a garantizar el goce de derechos, sino generar mecanismos efectivos para el cumplimiento. Bajo este objetivo, me permito, señor presidente, hacer las siguientes puntualizaciones de los artículos que vamos a tratar. en el primero me refiero al artículo número ocho del proyecto de ley en el que se establece como un servicio nacional a la institución. Pero el ponerlo como un servicio es algo muy ligero por lo que sugiero a la comisión y al presidente que se cambie este servicio nacional por dirección nacional de gestión de identidad. En el segundo punto, en el artículo quince, que se refiere al hecho y actos relativos al Estado civil civil de las personas. En el numeral en el numeral trece se estipula solamente la unión de hecho y sus posteriores modificaciones. La unión de hecho hay inicio y hay término. No hay algo intermedio, por lo que sugiero que se elimine la parte que se dice y sus posteriores modificaciones. En el artículo veintiséis relacionado a nacido vivo voy a hacer dos puntualizaciones aquí. Se refiere uno al tiempo o periodo de gestación que puede nacer un ser humano. No todos los alumbramientos se producen a los nueve meses de gestación. Hay documentos o casos de bebés que han nacido a los cinco o seis meses de embarazo por lo que me permito sugerir de que se elimine el tiempo de gestación para ser considerado nacido vivo. En el segundo también en el segundo parte dice también una frase que cada producto de cada alumbramiento se considera vivo. La palabra producto puede en un término en medicina puede ser muy general o puede ser muy conocido pero a nivel de toda la sociedad producto se establece algo comercial y creo que no es el espíritu de esta normativa tomando en cuenta que en el mismo articulado se hace considerar también como ser humano. en el artículo 28 me permito también destacar y hacer una observación en el numeral 6 se identifica como solamente como sexo se tiene que establecer sexo masculino o femenino o más hombre o mujer relacionado también en el artículo 35 que se refiere a apellidos en la inscripción de nacimiento el espíritu de de esta igualdad no creo que se direccione a reflejar en el orden en el orden que vayan los apellidos considero que la igualdad tiene que tiene que ver es otra es otra imagen y esa imagen es de igualdad de oportunidades de respeto de valores bajo esta reflexión pienso que dejar que las parejas se pongan de acuerdo en el orden de los apellidos es importante pero no lo coloquemos como algo imperativo como la primera opción dejemos que el acuerdo sea lo alternativo hasta que poco a poco vamos cambiando ¿no es cierto? ese pensamiento paternalista y sugiero que el artículo 35 quede de la siguiente forma los apellidos serán el primero de cada uno de los padres y precederá el apellido paterno al materno si el padre como la madre han convenido de común acuerdo cambiar el orden de los apellidos se los inscribirá en el orden en el que tanto el padre como la madre hayan convenido de común de común acuerdo el orden de los apellidos que la pareja haya escogido para el primer hijo regirá para el resto de la descendencia de este vínculo igual argumento lo expongo también para el artículo 45 que se refiere a la adopción igual forma sugiero que se incorpore en este artículo también de que se anteponiendo el apellido paterno al materno si los adoptantes han convenido cambiar el orden de los apellidos se los inscriba en el orden que hayan convenido de común acuerdo y por último en el artículo 95 en que estamos estipulando tres tipos de modalidades de documento nacional de identificación sugiero también de que se unifique estos documentos y sea en este caso el servicio o la propuesta mía que sea dirección nacional que sea ella la que determine vía reglamento la forma de identificar tanto a los ciudadanos ecuatorianos nacionales ciudadanos extranjeros o menores de edad hasta ahí mis observaciones señor presidente muchas gracias 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 gracias